chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús tres veces ave maría en latín contra brujería para sanación liberación y abundancia hecho está hecho está chivarararabara sarabara alabanza alabara charabara alabanza hecho está hecho está hecho está ahora en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús hecho está ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesús santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et din hora mortis nostre amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesús santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et din hora mortis nostre amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesús santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et din hora mortis nostre amén alabara charabara alabanza alabara charabara alabanza yo lo creo en fe por la misericordia divina gracias jesús por estas ave marías en latín porque tienen el poder de destruir toda acechanza del maligno del enemigo el diablo ahora fuera 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 el enemigo el diablo se va ahora por la sangre de jesús canceló toda palabra negativa que ha sido dada sobre ti toda cansa toda palabra de ruina de escasez de miseria de pobreza de hambre toda palabra de opresión todo demonio que te hayan enviado todo eso lo canceló en el nombre de jesús por la sangre de jesús alabara charabara alabanza hecho está hecho está hecho está la fe activa el poder de dios recuerda por favor compartir esta oración con todos los contactos que tengas es una oración muy poderosa con la latina antiguo en el nombre de jesús y vamos mis queridos hermanos y mis hermanas a escucharla durante 21 días seguidos es muy importante para que los milagros fluyan y avances al siguiente nivel la fe activa el poder de dios si estás atravesando una situación de depresión ansiedad carga opresión contáctame porque te puedo ayudar con la terapia de la sangre de jesús si estás en proceso de duelo alguna pérdida desamor ha sufrido abuso en la infancia el problema que sea no prospera se han hecho brujería contáctame porque te puedo ayudar con la terapia de la sangre de jesús y también si deseas mi querido hermano mi hermana realizar las misas gregorianas que son 30 misas que se celebran 30 días seguidos por vivos y difuntos contáctanos porque tenemos un equipo de sacerdotes en todo el mundo que estamos celebrando estas misas entonces contáctanos porque te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino tú eres valioso valiosa bendecida no eres víctima de nadie no eres víctima de nadie que el gobierno que la vida que mi mamá que mi papá que mi abuelita que me hicieron que no me hicieron que me miró que no me miró no mentira del diablo tú eres una persona bendecida y todo lo que te haya pasado en la vida digamos antes de este momento hay que perdonar aprender perdonar soltar porque no se puede quedar 40 años que me miró que me pasó no hay que soltar yo sé que es doloroso o sea que es difícil pero dios te puede ayudar un abrazo de luz para ti te quiero muchísimo chalo recuerda que puedes contactar con el padre camilo cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com si deseas recibir la terapia de la sangre de jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la virgen de guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de san miguel arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de san benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de san benito hecho en italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de jesús por las llagas de jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén